Pensaba en algo Para pintar el mundo entero Cada espacio en tono azul Te quiero tanto Tanto te quiero Que en ese abrazo Se me acaba el universo Como una eterna melodía por mi voz Como el camino de regreso en pleno sol Llevo tu nombre a cada paso En cada calle, en cada flor Te quiero tanto Tanto te quiero Que en ese abrazo Se me acaba el universo Te preguntas si cuando me pierdo Te llevo presente Si la duda que abras este cuerpo Por fara en mi mente No es tan fácil romper el silencio Feroz de la tarde, de lo cotidiano Te quiero tanto Tanto te quiero Que en ese abrazo Se me acaba el universo Tienen tus ojos El color que tiene el mar Siempre profundo Me preguntas si cuando me pierdo Te llevo presente Se me acaba el universo Se me acaba el universo Te quiero tanto No es tan fácil romper el universo Te quiero tanto No es tan fácil romper el universo No es tan fácil romper el universo